Un grupo de telescopios del Observatorio Europeo Austral, ubicados en Chile, detectaron la primera contraparte visible de una fuente de ondas gravitacionales. Mediante un comunicado se precisó que las observaciones sugieren que este objeto único es el resultado de una fusión de dos estrellas de neutrones cuyas secuelas cataclísmicas dispersan en el universo elementos como oro y platino. Detalló que el 17 de agosto pasado, los interferómetros LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia detectaron ondas gravitacionales pasando por la Tierra. Dos segundos más tarde, los observatorios espaciales Fermi de la NASA e Integral de la ESA detectaron un estallido de rayos gamma corto en la misma zona del cielo. Ese mismo día y ya de noche en Chile, el telescopio Vista y el telescopio de sondeo del VLT, ambos ubicados en el Observatorio Paranal, se unieron a la observación del fenómeno. Las detecciones casi simultáneas generan esperanza de que este objeto sea un ejemplar de la tan buscada kilonova, cuya existencia se postuló hace más de 30 años. La astrónoma Elena Pian, del italiano INAF, dijo que, hay ocasiones excepcionales en las que, quienes nos dedicamos a la ciencia, tenemos la oportunidad de presenciar el principio de una nueva era a unos 130 millones de años luz de la Tierra. Con información de Julio Grite, corresponsal en Chile, Notimex.